¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy traigo un tema muy polémico. Hoy vamos a hablar sobre el truco para rechazar viajes en la plataforma de Didi Conductor. Y es que este truco nos cayó de sorpresa a todos. Y más que nada, nuestro colega que subió este video, pues resulta que no lo verificó. No verificó si funcionaba o no funcionaba. Por ahí en los comentarios estuve viendo que no funcionaba el truco. Y es correcto. Ya lo he intentado muchísimas veces ese truco. Ya lo hemos sacado en diversos grupos. Y al mismo tiempo en nuestro grupo de WhatsApp también lo hemos verificado con diferentes cuentas. Y diferentes equipos telefónicos. Y no ha funcionado en absoluto. ¡Ojo! Si parece que llegase a funcionar. Pero ya después de que rechazas el segundo o que aceptas el otro viaje. En automático te descuenta el que ya habías rechazado. O si rechazaste uno normal y vas a una zona peligrosa y te cae uno en zona peligrosa y lo rechazas. En automático te baja. Como que sí parece que se omitiera la solicitud. Pero no se omite. Nada más como que se queda en el limbo por una sola solicitud. Y al siguiente que tú rechaces en automático te descuenta los dos. O te descuenta, si es rechazo permitido el otro, pues te descuenta el que habías rechazado anteriormente. Porque sí nos da como que la pauta ahí de que sí funciona. Pero realmente no es cierto. No funciona el truco. Y como yo siempre les he comentado. Yo siempre me gusta hacerlo en la pantalla. Y aquí ustedes lo van a poder ver en vivo. Donde vemos exactamente cómo se maneja y cómo es y cómo funciona. ¿Va? Pero al final de cuentas para que vean ustedes que realmente se rechaza. Que realmente ese viaje sí te afecta tu tasa de aceptación. Y pues que este truco prácticamente es totalmente falso. Yo sé que la intención es para darle herramientas a los conductores. Pero al final de cuentas estas herramientas a mi parecer se tienen que verificar antes de que las podamos sacar. En lo personal ustedes saben que cada vez que yo grabo un truco o algo por el estilo. Pues prácticamente siempre se los muestro en la pantalla cómo es que funciona y cómo se tiene que configurar. Para que ustedes puedan ver. En este caso no se hizo nada más. Nos muestran cómo se desactivan los datos. Se rechaza y automáticamente según ya no nos afectó. Pero realmente sí nos afecta. Y ustedes aquí en pantalla lo van a poder ver. Si se dan cuenta yo he rechazado aquí un viaje. Vamos a irnos aquí a lo que es mi foto. Vamos a irnos aquí a la tasa de aceptación. Vamos a ver qué tasa de aceptación tengo. Tengo 78. 23 viajes rechazados. 10 viajes excluidos. Entonces quiere decir que he rechazado 13 viajes que me han afectado. Si te das cuenta este que tengo aquí es un rechazo permitido. Vamos a darle rechazo permitido. Y vamos a darle seguir aceptando. En este caso este rechazo permitido simplemente se contempla en omisión. Si te das cuenta 11 viajes excluidos. Por lo tanto es una omisión para la plataforma. En total he rechazado 24 pero 11 han sido excluidos. Siguen afectándome esas prácticamente 13 solicitudes. Entonces vamos a ver ahorita que me caiga un viaje normal. Ver cómo funciona. Ver exactamente si este truco funciona. Que yo les digo en lo personal que no funciona. Porque ya lo hemos intentado muchísimas veces con nuestro equipo de Whatsapp y todo eso. Entonces por lo tanto este es un truco que pues al final de cuentas nos deja en lo que es nuestra tasa de aceptación bajo. Y pues si estás haciendo un bono o algo por el estilo. Esto pues si te va a afectar y pues vas a tener que aceptar más viajes para que puedas subir esa tasa de aceptación totalmente. Vamos a ver, vamos a esperar a que nos caiga una solicitud normal. Estamos en una zona se supone que de alta demanda. Vamos a ver si ahorita nos queda una solicitud buena para que podamos rechazar esa solicitud. Ahí nos cayó otra solicitud rechazable. Prácticamente pues esta también nos estaría pues no afectando. Vamos a darle seguir, seguir aceptando. Vamos a ver que se fue a una omisión porque aquí en tasa de aceptación se va a ir a una omisión. Bueno, se supone que se tendría que ir a una omisión. No lo, no lo validó. 24 y 11 excluidos. Deberían ser 2 excluidos y 25 viajes. Pero no lo aceptó, no lo, no lo validó en este momento. Así que no pasa nada. No lo tomó en cuenta la plataforma. Y pues vamos a esperar a que caiga otra solicitud. Vamos a mover de zona para ver que si nos caiga un viaje. Vamos a irnos a una plaza. Y en la plaza pues es más fácil que nos caiga una solicitud. A que nos caiga aquí donde estamos en la colonia. Aquí tenemos otro viaje pero igual es rechazo permitido. Podemos rechazar sin problema alguno. Ok chicos, aquí tenemos uno que sí nos puede afectar. Vamos a ver aquí. Vamos a desactivar datos. Y vamos a intentar aceptar. Ya nos apareció, no se puede aceptar. Ustedes lo están viendo. Error de internet. Inténtalo de nuevo. Vamos aquí a activar los datos. Vamos a poder encontrar aquí que probablemente no nos afecte al momento. Seguimos teniendo 27 rechazadas y 14 excluidos. 14 excluidos porque ya habíamos rechazado anteriormente. No nos afectó al instante como les decía al principio. Es muy importante tener esto en cuenta que no nos puede, no nos afecta al instante. Pero mira, tenemos este otro que también lo vamos a hacer así. Y le vamos a dar aquí. No se puede aceptar. Va a tardar ahí en lo que la solicitud está adentro. En lo que desaparece. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos otra vez a activar los datos. Y vamos a irnos nuevamente aquí. A tasa de aceptación. Te das cuenta, en automático, el otro que rechazamos ya se vinculó. 28 rechazadas. Me bajó a 77%. Y siguen las 14 excluidas. ¿Qué quiere decir? Que el que rechazamos primero sí me afectó. Y vamos a ver este. Ahorita que caiga otra solicitud. Vamos a ver que ahora de 28 va a brincarse a 29. Porque rechacé otro viaje. Y el otro que si es uno que no es rechazable. Pues también se va a ir así sucesivamente. No te afecta al instante. Pero sí te afecta después de que tú rechazas otro viaje. O que aceptas un viaje para terminar esa solicitud. Entonces, ¿de qué te afecta? Te afecta. Y tú te diste cuenta que teníamos 27 viajes. Y ahora tenemos 28. Entonces, me está afectando. Aquí cayó otro. Vamos a ver. Este también no es rechazable. Le intento dar a aceptar. En automático me dice que no es posible dar a aceptar. ¿Por qué? Porque tengo los datos desactivados. Y si te das cuenta, pues ya desapareció la solicitud. Vamos otra vez aquí a la tasa de aceptación. Ya bajó a 72. Y ahora vamos a encontrar que ya me bajó a 76. Y solicitó rechazadas 30. O sea, de 28 se brincó a 30. Porque la pasada y esta me afectaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este truco en lo absoluto funciona. Y como siempre les he dicho. A mí me gusta tener exactamente la verificación. Saber que realmente funcionan estos trucos o no funcionan. Y siempre se los hago en tiempo real. Esto estamos haciéndolo en tiempo real. Y ustedes lo están viendo aquí en pantalla. Yo aquí acabo de rechazar otro. Que fue de rechazo permitido. 31 y 16 excluidos. Entonces, recuerda que así pasa. 31 y 16 excluidos. Recuerda que ya teníamos 30. Ahora vamos otra vez. Este también está... No es rechazable. Vamos a intentar aceptar. Vamos a intentar aceptar. Y listo. Ahora volvemos a activar. Vamos de nuevo. Probablemente no me haya afectado al momento. 31. Sí, sí me afectó. 31 viajes. Entonces, este ya lo retomó al momento. Pero en sí. Anteriormente. Los primeros no me los tomaba al momento que nosotros aceptábamos el viaje. Bueno, que rechazamos ese viaje desactivando los datos. Así que, amigos. Pues 100% comprobado. Este truco no funciona en absoluto. Pues en mi caso. Siempre me gusta corroborarlo en tiempo real. Cómo es que funcionan los trucos. Y cómo es que lo hacemos. Yo ahorita ando trabajando. Entonces, de esta manera. Es como nosotros podemos darnos cuenta. Que un truco funciona o no funciona. Va. Al final de cuentas. Lo ponemos en práctica. Yo sé que a lo mejor rechacé viajes buenos o viajes malos. Pero no hay ningún inconveniente. Para eso estamos. Para saber. Y poner en práctica. Todas las funciones que tiene la plataforma. Y verificar que realmente funcionen. Ciertos trucos. O ciertas herramientas que tenemos en ella. Asimismo. Le invito a los colegas. Que a veces subimos información. Que pues subamos información. Que realmente corroboremos. Que funciona adecuadamente. Amigos. Hasta aquí el video. Del día de hoy. Si les ha gustado. Los invito a que se suscriban al canal. Y den manita arriba al video. Compartan el video. Y activen la campanita. Que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más preámbulos. Me despido. Cuídense mucho. Y recuerden. Mi nombre es Fidel Martínez. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.